muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile viene la llamémoslo segunda temporada como lo llaman ellos realmente creo que es la 14 más o menos vale así que vamos a vamos a ver el pase de temporada vamos a ver qué trae y bueno si os gusta el vídeo yo siempre os animo a que os suscribáis a que le deis a like a que compartáis y a que interactuéis lo máximo posible ya que la interacción en youtube es lo que hace que un vídeo esté arriba o esté abajo así que bueno yo lo agradezco y nada somos 2000 lo mismo dentro de 10 15 días sorteamos algunos pases de temporada vale estaros atentos tenéis mi twitter en la descripción y vamos al lío vamos a ver el pase aquí tenemos todo lo que se viene esta temporada y pues lo dicho vamos a ver el pase ahí está mara una nueva arma la asbal una beca 57 épica bueno lo que me interesa es que hay también una buena una nueva racha y una nueva racha creo que es una nueva habilidad y el arma nueva vale en day of reckoning que se llama día del juicio final así que vamos a ver el día del juicio final existe el camino a la rucha por él vale tenemos aquí las armas no están nada mal la asbal para que probar la verdad que hacer habrá que hacer un vídeo con la asbal vale aquí tenemos esto vamos a hacer un desbloqueo instantáneo no con el pase de temporada con el pase de temporada sí o sí no perfecto nivel 1 vale ya tengo a maize back for more está guapo eh ojo hostia los brazos esto es como un como un androide tiene ahí como un algo tío qué es esto bro la hvk jumper cable está guapísima tío eh está guapísima y esta tarjetita bueno no está mal a ver crack no vamos a ver vamos a ver todo vale vamos a ver uno a uno todo lo que trae aquí quizá molesto un poquillo esto es fácil y sencillo me pongo aquí arriba y vamos a ver lo que trae el pase y lo importante vale en el en el nivel 2 170k duty point eh lo más importante luego en el nivel 4 una raster back eh phantom lean como siempre digo lo único que hacen es cogen 3 modelos de 3 modelos de skin y nos la pegan y para todo para la bomba para el paracaída para todo así que seguimos para caída colar tal 30k duty point en el nivel 7 aquí tenemos ya la bk 57 data miner que es épica 30k duty point en el 11 en el 12 tenemos ya el segundo personaje el segundo operador que es alex está está fresquillo no vamos a tirar cohetes pero y aquí tenemos ya como siempre en el nivel 14 tenemos napan que es eh achicharra a los enemigos cercanos y llenar el campo de batalla con humo esto tiene pinta de ser una racha vale creo que es una racha aquí tenemos un nuevo gesto en el 17 30k duty point que es poquillo pero bueno eh nada más interesante y en el 21 se desbloquea la as val bueno puede estar bien es es un subfusil parece de asalto no fusil de asalto efectivamente parece de asalto si poquito daño poquita precisión bastante movilidad puede estar bien puede estar bien traer una partilla frescota una partilla frescota si vamos a traer para para ver qué tal vale en el nivel 22 no he mirado si trae eventos vale ahora lo vamos a mirar también en el nivel 22 30k duty point también nada más por aquí la icr1 collage 30k duty point en el 27 esta pegatina está guapa tío pegatina no este spray vale en el nivel 30 tenemos el segundo operador que es bueno el tercer operador porque el primero gratis misil en uniforme brut este está chulo este está chulo está chulillo vale aquí tenemos la eco en el 32 tenemos 30k duty point la kmr épica está chulo eh está muy guapo tío está muy guapo y las bajas tienen efecto que bueno tío menos mal que ya era hora de que pongan las bajas las bajas con efecto armas que no sean de ruleta vale crack que nada más que estáis haciendo ruleta en el 37 30k duty point en el 40k la m4 shit point que también va a tener efecto efectivamente tiene efecto vale outland phantom leaf esta no va a tener efecto porque no se pica ni nada efectivamente en el 42 90k duty point esta mochila está chula pero no esta tarjeta de visita también mola no está nada mal está muy chula esta va a ser la que me voy a poner en el 49 90k duty point y terminaríamos ya con todo la m21 en el 50 y en el 50 realmente cuando ya terminamos lo que todo el mundo va a querer y es a mara a wakening todo el mundo está flipado con mara a mi me da un poco igual mara la verdad pero no está nada mal no se no sabría decirte que skin de este evento o de este pase de temporada sería la mejor pero la asbal esta la yutmen es la zagin locura brutal tío guapísima gente guapísima marquito y una imagen vamos a ver y bueno ya a partir del 50 como ya sabéis 50 50 créditos parece que han puesto vamos a ver si han puesto posibles vale han puesto lo de la actualización que entró ayer que se puede conseguir se puede conseguir un personaje que sin embargo me gusta este más que mara me gusta el Dave Death Angel guapísimo este me lo voy a poner del tiro y vamos a ver si hubieran metido si hubieran metido si hubieran metido algún evento efectivamente aquí está vale dos eventos de temporada en el cual es uno completa los desafíos y está en recompensa que se llama pirotécnicos tiene pinta de que va a ser de granadas y demás usa cinco puntos de cinco rachas de puntos cinco veces mata 15 enemigos con rachas de puntos mata 15 enemigos con el drone cazador van a ser muertes con rachas de puntos y granadas y con el ataque de napan y demás y el otro va a ser oh que guapa esta tío que guapa la KN esta chaval están metiendo cositas chulas tío eh pero hay que arreglar cosas también en el jueguecito mata 20 enemigos con fusiles de asalto mata 30 enemigos con fusiles de asalto vale este va a ser un evento de fusiles de asalto full y este cuando tengamos ya el nivel 21 para poder tener la asalto así que perfecto gente pues nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo vamos a ver toda la recompensa que me ha dado de la simpson anteriores vale nos han dado dos mil millones de cosas aquí tenemos la rp de rupture steel porque ya estamos en cierto rango no me propongo ahora mismo vale también no me propongo ahora mismo la KN no me gusta más la que hemos visto antes no 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 está mal no está mal no me propongo han entrado han entrado también ha entrado también una nueva season ¿verdad? efectivamente en el it1 el it1 es una porquería el it1 nos lo comemos con patata y en battle royale el it3 no me propongo llegar muy lejos en rank porque cualquiera puede llegar en rank a leyenda si es un poquito pesado y juega, juega, juega y simplemente pues termino juego para terminar el pase estoy esperando quizás que salga el pubg new state para traeros cositas y quizás le demos bastante en los directos y demás y bueno deciros que que gracias a los que apoyáis el canal gracias a rona y gracias a closer por ser los dos miembros que apoyan el canal a muerte por tercer mes consecutivo y bueno si os gusta el contenido os pido que os suscribáis que le deis a like que compartáis para que mi canal y mi contenido pueda llegar a más personas y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos muchas gracias a todos adiós adiós adiós